Estaba preguntando si habían tenido problemas con el laboratorio y me contestó una compañera de ustedes que tenía problemas con una fórmula, creo que era. Entonces, no sé si me puede compartir pantalla para revisar antes de que comencemos la clase. Licenciado, viera de que lo tengo en otro dispositivo y no puedo compartirle pantalla. Ah, ya, ya. Pero viera de que había ingresado la fórmula, pero solo me, en una casilla tiene que aparecer los, el nombre y, ay, no me acuerdo qué más era. Muy arregla. Bien, mientras Jamie revisa, les recuerdo que por la próxima semana es el examen y les recuerdo que este laboratorio finaliza el día de mañana. Sí, entonces, este, ¿cómo hiciéramos, Jamie? Yo sí quisiera ayudarla, pero no, no puedo, no puedo porque no puedo ver su problema. Este, le voy a mostrar. Vaya, está bien. Vea, cuando yo ponía la fórmula, a ver, no sé si se mira acá. Eh, se mira bien brillante nada más. ¿Ahora? Permítame. Eh, sí se logra ver que está el laboratorio, las instrucciones del laboratorio. Sí, este, este, y ahora para, yo le ponía la fórmula, pero solo me aparecía la, solo me aparecía, por ejemplo, Juan Pérez, no me aparecía Juan Pérez soltero porque tiene que ir los, los tres datos en una sola casilla, ¿verdad? Eh, sí tendrían aquí los tres datos en una sola casilla. Y solo me, me tiraba Juan Pérez, entonces no sé cuál será la fórmula para, para contanear los, los tres. Ah, bueno, si ustedes necesitan concatenar, pues, eh, más de dos valores, el procedimiento es exactamente el mismo. Eh, podría hacerlo con fórmula o con función. Eso es lo que estaba viendo, pero para concatenar, por ejemplo, aquí voy a concatenar estas tres palabras. Miren, pues, para concatenar podría hacerlo así, para que queden separados, comía, espacio, comía. Entonces, aquí estoy concatenando lo que sea que esté aquí, con un espacio en blanco, con lo que está en esta otra celda, con otro espacio en blanco, con lo que está en esta otra celda. Y lo puedo seguir concatenando con otra cosa, ¿sí? O lo que sea, ¿ya? Así podría concatenar, ¿no? Miren. Oh, ya. Esa sería una manera, la otra manera sería con la función concatenar, ¿sí? Concatenar esto, con espacios en blanco, con esto, con espacios, híjoles, con espacios en blanco, con esto, con espacios en blanco, con otra cosa, o lo que usted quiera. O lo puede seguir concatenando con más celdas. Entonces, el resultado sería exactamente el mismo. ¿Miren? Sí. Entonces, lo puede hacer con la función concatenar, o lo puede hacer con fórmulas. Solo así, con el ampers. No sé si le solucioné su pregunta. Sí, sí. Sí, ya, gracias. Vaya, muy bien. Pues, entonces, así rápidamente vamos a ver, tenemos todavía casi 17 minutos. Vamos a ver ahorita tres funciones. Les voy a pedir que abran un libro de Excel en blanco, por favor. Y vamos a ponerle aquí, como nombre, funciones punto sí. Vamos a ver si nos deja poner el punto. Si no nos deja, lo metemos dentro de comillas. Sí me dejó. Entonces, vamos, ay, joder, disculpen. Quiero hacer más pequeño mi hoja aquí, permítame. Ahí estamos. Las funciones punto sí. Bueno, en una hoja nueva, ¿verdad? Disculpen, aquí estoy usando esta que no sé qué era. En un libro nuevo, mejor si lo dejan en un libro nuevo. Yo lo voy a trabajar en este para cuestiones del ejercicio. Y funciones punto sí. Bueno. Aquí en Excel nosotros podemos trabajar lógica. ¿Sí? La lógica, pues, es aquello de comparar estados y verificar si algo es correcto o incorrecto. Las famosas tablas de verdad. No sé si se acuerdan ustedes, pero esas las vi, las enseñaron en básico, en algunas carreras. Y no sé si las, si en alguna otra carrera universitaria, tal vez alguien tenga algunos estudios. En las ingenierías o en algunas carreras donde se lleve matemática, pues, a veces se da lógica matemática. Pues, en la lógica matemática se usan las famosas tablas de verdad. Pues, aquí en Excel se pueden usar esas mismas tablas de verdad para que Excel pueda tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, hay tres funciones punto sí y hay otra que se llama sí. O sea, sí nada más. Pero ahorita vamos a ver las que son punto sí. Y esas punto sí, pues, son las sumar punto sí. La función sumar punto sí. Contar punto sí. Y promedio punto sí. Aunque de contar punto sí hay otra. Está la contar punto sí. Un punto conjunto. ¿Sí? Entonces, estas funciones, las puntos sí. Bueno, y está la sí. La sí simple, ¿verdad? Estas funciones tienen la característica de que realizan la operación, pero solo si se cumple con un requisito. ¿Sí? Si no se cumple con ese requisito, no realizan la operación. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos podrían servir? Bueno, pues, si necesitamos que se haga una operación, si se cumple con un requisito. Se usa muy, podríamos usarlas en contabilidad, por ejemplo. No sé si ustedes van a llevar contabilidad o no sé si les sirva la contabilidad. Pero podría aplicarse en contabilidad, podría aplicarse en finanzas, podría aplicarse en estadística, me parece. Y en cualquier otro problema donde necesitemos que Excel tome decisiones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a comenzar imaginando que estos son billetes. billetes, ¿sí? Entonces, escribamos aquí. Billetes. Y vamos a imaginar que hay billetes de Quetzal, hay billetes de A5, hay billetes de A10, hay billetes de A20, de A50, de A100 y de A200. Los vamos a poner aleatoriamente. Entonces, ustedes, llenemos una, una, perdón, aquí estoy mal. Escribamos unas tres columnas imaginando que son billetes, ¿sí? Obviamente no tienen que ir ustedes en el mismo orden que yo lo estoy escribiendo. Lo que importa es que estén todos los billetes que manejamos aquí en Guatemala. ¿Sí? Vale. No tiene que estar en el mismo orden en que yo lo tengo, ¿verdad? Voy a ponerles una tabla para poder identificarlo, no es obligatorio, ¿verdad? Bien. Entonces, de este lado vamos a hacer las operaciones. Aquí tenemos nuestra tabla donde aparece el dinero, ¿verdad? Pero ahora yo quiero sacar el total. El total general. ¿Sí? Entonces, este, si yo quiero sacar el total general, pues tendría que hacer una suma. Para ver cuánto dinero hay aquí. Yo no sé cuánto dinero hay aquí, pero podría ser una suma. Pues la manera más eficiente sería mediante la función suma. Porque podría hacer esto también con fórmula, así. Pero así me va a llevar más tiempo. Es más fácil que lo haga escribiendo la palabra suma. Y que seleccione todo el rango. Así. Y entonces me va a tirar el total de cuánto dinero hay aquí. Repitiendo. Voy a hallar ahorita el total general. Entonces escribo igual. Suma. Que sería la forma más eficiente, pero no es la única. Abro paréntesis. Y teniendo abierto el paréntesis, selecciono las celdas donde está el dinero. Todas las celdas donde está el dinero, la selecciono. Y cierro paréntesis. Y me va a hallar el total, ¿verdad? Hacho Enter. Y tengo mil quetzales con cincuenta. Mil cincuenta y nueve quetzales, perdón. ¿Sí? Probablemente puede variar la cantidad porque ustedes no necesariamente tuvieron que haber escrito en el mismo orden ni las mismas cantidades. Y no tengan pena, si no coincidimos, no importa. Aquí tenemos el total general. Vale. Pero ¿qué pasa si nos dijeran? Súmenos los billetes de a cinco. No sé si me entienden. Me dicen, aquí estamos sumando. La función suma, suma todo. Pero suma no discrimina. La suma toma todo lo que esté en el rango y que sea número y lo suma. Pero ¿qué pasa si yo no quiero sumar todos los billetes? ¿Qué pasa si yo quiero sumar solo los de cinco? Entonces, ahí es donde es útil la función sumar.sí. Pues la función sumar.sí lo que hace es que realiza una suma de valores que cumplan con un criterio, que cumplan con un criterio. O sea, con un requisito. Entonces, aquí voy a poner total billetes de a cinco. Entonces, si quiero ahora que me sumen los billetes de a cinco. Pues entonces, ya no puedo usar suma. Porque si yo uso suma, me va a sumar todo. ¿Sí? Yo quiero solo los de a cinco. Entonces, sería sumar.sí. Así. Sumar.sí. Y a la función sumar.sí se le pasan dos datos aquí dentro de los paréntesis. Perdón, aquí lo tengo mal escrito. Es sumar.sí. ¿Estamos? Los valores que se le pasan es aquí. Primero es el rango. El rango son las celdas donde están los valores. Entonces, le paso el rango. Son todas las celdas. Así como fue la suma. Después, un separador. Un punto y coma en mi caso. O coma con ustedes, dependiendo de cómo lo tengan. Y ahora va el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues es el requisito que tiene que cumplir. Me parece que se pone entre comillas. No estoy seguro. Yo creo que sí. Yo quiero que me sumen los billetes de a cinco nada más. Entonces, aquí le estoy diciendo que quiero que me haga una suma de lo que sea que esté aquí. Que es todo este rango. Siempre y cuando cumplan con este requisito. Ser billetes de a cinco. ¿Sí? Si es otro valor, lo va a ignorar. No lo va a tomar en cuenta. Echó enter. Y vean que sí lo hizo. Me sumó solo los de a cinco. Vean que aquí tengo un billete de a cinco. Aquí tengo otro billete de a cinco. Aquí tengo otro billete de a cinco. Y no tengo más billetes de a cinco. Por lo tanto, cinco más cinco más cinco son quince. ¿Sí? Así funciona la... Así se usa esta función. No sé si estamos claros ahí. Antony Castro, no sé si tenga preguntas. No, profe. Yo lo estoy haciendo también. Así como usted lo está haciendo. Muy bien. ¿No hay dudas? No, está bien. Está claro. Muy bien. Excelente. Podríamos complicar un poquito esto. Les quiero mostrar unos operadores. Así como vimos los operadores para hacer operaciones, vimos que este operador... ¿Saben qué? Voy a venirme aquí a la función fórmulas. Y voy a hacer que se muestren las fórmulas por si ustedes están analizando o copiando. Aquí están las fórmulas. Les voy a escribir aquí los operadores relacionales. Esos operadores sirven para comparar los operadores relacionales. Entonces, les decía que al inicio vimos los operadores aritméticos. Vimos que este es para sumar, ¿verdad? El más. Este es para restar. El asterisco para multiplicar. La diagonal para dividir. Este signo para elevar una potencia. Eso fue lo que vimos en la primera clase. Los operadores aritméticos. Son los signos, ¿verdad? Pero hay otros signos, o sea, operadores que sirven para comparar. Entonces, este signo se usa para igualdad. ¿Sí? Lo voy a meter entre comillas porque Excel me lo va a tomar como una fórmula. Pero este signo igual se usa para saber si algo es igual a otra cosa. Aquí estamos diciendo que sea igual a cinco. Pero, ¿cómo hago para decir que sea diferente a cinco? Pues, para diferente se usa este signo. Esto significa diferente. ¿Lo ven? El operador menor que, mayor que, juntos, significa diferente. ¿Sí? Permítanme, voy a mover esto de acá. Ahora, para decir mayor que, perdón, mayor que es este. Mayor que y menor que. ¿Sí? Estos son operadores relacionales. Yo puedo saber, la edad de Juan es mayor a la edad de Pedro, o la edad de Juan es menor a la edad de Pedro, o es diferente a la edad de Pedro. O puedo hacer combinaciones. Puedo decir, es mayor o igual. Es menor o igual. Ay, perdón. Aquí me... Es menor o igual. Lo que no puedo hacer es poner diferente a igual. Esto es ilógico. Algo no puede ser diferente a igual. Esto es contradictorio. Pero sí puedo... Mezclarlos. Entonces, aquí. Yo podría... Estoy diciendo que quiero sumar a los de cinco. Pero yo podría decirle que mejor me sume a todos los que son diferentes a cinco. Yo podría hacerlo así. Vean. Y voy a pasarme otra vez aquí a fórmulas y voy a hacer que se oculten. Y vean que ahorita estoy trabajando... Quiero sumar todos los números que sean diferentes a cinco. ¿Y cuáles son diferentes a cinco? Pues el uno es diferente a cinco. El diez también es diferente a cinco. El veinte, el cincuenta, el cien y el doscientos son diferentes a cinco. Todos estos son diferentes a cinco. Los únicos que no son diferentes a cinco son los cincos. Porque los cinco son igual a cinco. Entonces, me hace la suma, pero no me toma en cuenta estos tres. Es decir, quince quetzales van a faltar. Porque no los va a tomar en cuenta. Porque va a ser una suma solo de los que son diferentes a cinco. Por lo tanto, me da mil cuarenta y cuatro. Si ustedes hacen la resta acá, se van a dar cuenta de que faltan cinco quetzales. Quince quetzales, quince quetzales, perdón. Vean, al hacer la resta de estas dos cantidades, porque aquí sí está todo. Esta es la suma general. Y este es sumar punto sí. Pues vean que aquí hacen falta quince quetzales. ¿Por qué? Porque no me tomo en cuenta estos. ¿Por qué? Porque en mi criterio yo estoy diciendo que me haga una suma de todos los que son diferentes a cinco. ¿Sí? Podríamos también decir que me sume los que son menor que cinco. ¿Sí? Y me tira cuatro. Cuatro son menor que cinco. ¿Será cierto? Podemos verificar cuáles son menores que cinco. El uno es menor que cinco. Este otro uno es menor que cinco. Este otro uno es menor que cinco. Y este otro uno es menor que cinco. Entonces me está sumando solo los que son menores que cinco. Es decir, los unos. Podría también decirle que me sume los que son mayores que cinco. Y me tira mil cuarenta. ¿Lo ven? No me está tomando en cuenta los cincos. Porque los cincos no son mayores que cinco. Son iguales a cinco. Y los unos tampoco son mayores que cinco. Entonces me está restando diecinueve quetzales que no me está tomando en cuenta. ¿Sí? De esa manera podríamos nosotros usar nuestra fórmula. De verdad que es muy versátil. Se puede aplicar a muchos problemas de la vida. ¿Verdad? A muchos cálculos que necesitemos hacer. Podemos usar la función sumar.si. Y podemos usar estas otras que las vamos a ver dentro de quince días. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? Leek, disculpe. ¿Será que podía volver a repetir lo que pasó? Que al final no sé qué pasó. Hubiera que me sacó y volví a meterme porque hubo un error. Ah, bueno. Les estaba diciendo de que estamos trabajando ahorita, pero ya tenemos así. Bueno, estamos trabajando estas funciones. La función, las funciones punto sí. Y estas funciones punto sí realizan operaciones, pero solo si se cumple con un requisito. Entonces aquí yo estoy haciendo una suma. Entonces uso sumar punto sí. Porque quiero sumar solo los billetes de a cinco. Entonces, si yo quiero hacer una suma donde solo me sume los valores que cumplan con un requisito, pues uso sumar punto sí. Y se le pasan dos valores. El rango. El rango es la tabla o el grupo de celdas donde están todos los valores. Y después se le pasa con un separador, o sea, con un punticoma o coma. Se le pasa un criterio. Y el criterio es el requisito que se tiene que cumplir para ser tomado en cuenta. ¿Sí? Eso es pasa mucho en la vida, compañeros. Por ejemplo, ustedes para ser tomados en cuenta como estudiantes de la Universidad Galileo, ustedes tuvieron que haberse matriculado. Ustedes tuvieron que haber cumplido con ese requisito. Cualquier estudiante que no esté matriculado, pues no pertenece a la Universidad Galileo. No es estudiante de la Universidad Galileo. Lo mismo aquí. Para poder ser sumado un valor, tiene que cumplir con este requisito. ¿Sí? Y les decía que hay operadores relacionales. Es decir, no solo podemos usar el igual. Podemos usar diferente. Podemos usar mayor que y menor que, o podemos mezclarlos. ¿Sí? Entonces, les estaba mostrando ejemplos de cómo podemos ir cambiando el operador, e ir cambiando el requisito, dependiendo de lo que nosotros necesitemos que Excel sume. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir esto dentro de 15 días. Hasta ahí llegaríamos. Entonces, para el examen entraría hasta sumar.si. De nuevo, les recuerdo que las clases están aquí. Si ustedes quisieran volver a verlos, aquí está la clase 1 por Zoom, la que tuvimos. Está aquí en el tablón de clases, vean. Aquí está la clase 1 por Zoom. Y hay material, si quieren verlo, si quieren descargarlo. La clase 2 por Zoom. La clase 3 ya la tengo. En un momento la subo. Ya la tengo aquí descargada. La clase 4, aquí está la clase 4, que fue la de la semana pasada, que también les grabé un video. Entonces, todas las clases están en video, excepto la 3, que se las voy a subir en un momento. Entonces, si ustedes quieren repasar, quieren volver a ver los videos, ahí están. Y entonces, nos vemos dentro de 8 días, compañeros. Feliz tarde. Disculpe, ¿cuándo será el examen? El examen va a ser dentro de 8 días. El otro saludo. ¿En el mismo horario, vinieron? Sí, en el mismo horario, de 12 a 1. Jake, disculpe, ¿cuántos ejercicios irán a venir? Mire, yo voy a hacer todo, voy a hacerlo, lo posible de que lo terminen en una hora. Entonces, considero que a lo más unos 4 o 5 ejercicios. ¿Considero? Ah, está bien, gracias. Ustedes después tienen otro periodo, ¿verdad? Muy bien, si tienen preguntas, yo creo que aquí se puede comentar. Esta es una de las deficiencias que encuentro aquí en el Google. Pero, si tienen dudas, aquí podrían escribir. No tengan pena, aquí está en el tablón. Ustedes pueden escribir, entonces yo puedo leer sus comentarios y responderles. Bueno, feliz tarde, entonces, y buen provecho. Gracias. Gracias, Rick. Nos vemos. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, Rick.